Voy a cambiarle el color, eso sí. Vamos a hacer esta. Primero aquí y luego aquí. ¡Aquí! Mereces lo mejor, chico. Las praderas de Kishi. Se vio a los sombreros de paja por estos lados. Molufi. Por aquí. Es de la roca, creo, sí. A ver qué hay aquí. Coño, un campamento. Buenas noches, señor Sakai. Cuidaos, mi señor. No puedo pegar ojo desde que supe de los enmascarados. Se ocultan en los bosques de bambú de Hiyoshi. Tenemos preocupaciones más acuciantes que unos mitos. Ah, no son mitos, mi señor. Se hacen llamar los protectores del arco largo del gran Uchitsune. Descansa. Averiguaré la identidad de esos enmascarados. El músico de Manantial Hiyoshi sabrá más. Pero guardaos, mi señor. Dicen que la maldición de Uchitsune aún perdura. O sea, Mika, ahí conseguimos el arco largo. Me da, ¿eh? Seguro, pero me da que sí. ¿Y tú qué me das? ¿De aquí? ¿Qué puedo hacer por vos, mi señor? La bomba de pólvora me vendría... No vas a hacer nada. A ver si le puedo cambiar el color a la armadura esta, que es que no me acaba de gustar. Toda mi mercancía es útil. Los méticos de arco. Bien, de nuevo. Uy. Lo entiendo. Novedad. Vale, esta es la de ropa de viaje, ropa del transamurái. Armadura de Tudetori. Armadura por descubrir y armadura por descubrir. Pero esta está mejor que la blanca. Ah, que la... Sí, que la verde y azul. Voy a llevar esta. ¿Me he gastado las flores? Sí, mucho mejor. Hombreros, ¿qué tienes? ¿Algo bonito? Au, cacao. Vale, pues ahora vamos a hacer esta misión principal. ¿Qué es hacia allí? Está aquí al lado. Así vamos a hacerla. Y los Ronin. Pero esto, como me va a gustar más la armadura y me he gastado las provisiones, para nada. Flexiona la zona costera. Una emboscada. Podría ser cosa de los sombreros de paja. Podría, podría. Perfectamente, sí. Flechas. El ataque empezó aquí. Mas tuvo que haber más de un mongol. Parece que hay más cuerpos delante. Justamente estos los buscamos para que salien con nosotros. Caballos. Caballos. Como miguitas de pan. Pero en vez de migas de pan, cuerpos. Está muy bien. Hay uno que se está moviendo. Intentaba escapar de esos atacantes. Pues casi lo logran. Pero no. Arrampamientos de la playa. Territorio mongol. Pero no están aquí. Vale, vale, vale. Huele, 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 huele. Uy. Ya que era ahí. Pero era. Ahora me atacaron. Ahora me atacaron. ¿Yin? ¿Yin Sakai? Ryusou. Pareces un espantapájaros. Mira quién fue a hablar. ¿Me das mi sombrero? ¿Ahora eres mercenario? Guerrero profesional. Necesito tu ayuda. Busco a tu líder. Murió en la playa de Comoda. Estabas allí. Perdí a muchos amigos. Como todos. Podemos vengarlos. Si unimos fuerzas. Ayúdame a salvar a mi tío. ¿Está vivo? Los sombreros están heridos. Y famélicos. No están para arriesgar la vida por un solo hombre. Eso tiene lógica. Ni siquiera por una recompensa. Cuando salvemos nuestro hogar, el señor Simura os pagará. Poned una cifra. A mis hombres les podría interesar. ¿Tus hombres? Velo por su interés. Alguien debe hacerlo. ¿Hay trato? Me lo pensaré. No iba a ser fácil. Nunca lo hago. Esto por la playa de Comoda. ¡Mátalos! No parecen revidirse. ¡Que no nos rodeen! No te jodes. Ahí se ve como un chico de fácil. Pote, espera. A ver. Sí, 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 sí. ¿Por qué no ha hecho pum? ¿Por qué no ha explotado? Tenía que haber explotado. No. 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 Ah. Ah, vale, espérate. Es que no estoy usando lo que toca. ¡Tosho! ¡Tosho! ¿Consideraste mi oferta? No podemos salvar a tu tío. Apenas podemos sobrevivir. ¿Tan mal estáis? Morimos de hambre. Buscaba sustento por aquí. Y regresaré con las manos vacías. Más no vuelves solo. Llévame contigo. Se nos ocurrirá algo. Como en los viejos tiempos. ¿Cómo es esto? Pero no me voy a cambiar el color de la armadura. ¿Quieres ir a pie? No, pero si yo voy a cambiar el color de la armadura. Ahora. Hostia. ¿Eso? Si me gusta más así. ¿No? No. No. Esto está mal. Sí, así me gusta mucho más. ¿Me voy a parar? A ver, vamos a... Voy a tener caballo. Claro que tengo caballo. Tengo el mejor caballo de la isla. Provisiones son importantes. ¿Hay más? Ahí, ahí. Provisiones, provisiones. Pero aquí, aquí va, sí. ¿No? No. Vale. ¿Qué tal caballo? Vamos para allá. Vamos. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Hace dos veranos. En el torneo del señor Nagao. Te busqué después de que acabara el torneo. Los sombreros de paja nos vieron. Buscaban espadachín. Y me sonó bien. Nunca visitaste el castillo de mi tío. No había trabajo allí. Te hubiera ayudado a ser sirviente del clan Simura. Bastaba preguntar. Busqué mi camino. Otro carro. Puede contener algo de provecho. Vacío. ¡Samurái! ¡Samurái! A ver qué pasa. ¿Era este tu carro? Sí, mi señor. Mongoles robaron mi caballo. ¡Mi arroz! Tampoco perdiste tanto. ¿Por dónde fueron los mongoles? Hacía fuerte o ira. Maldición. Ve al Templo Dorado. Avisa a los demás de que se alejen de estas sendas. Sí, mi señor. Sigamos. Mi campamento está cerca. ¡Vamos! Me reafirmo en lo que dije antes. Ayuda a liberar al señor Simura. Y te dará lo que esté en su poder. ¿Y qué está en su poder? Puede hacer de los sombreros de paja un clan samurái. Nombrarte su señor. En una isla conquistada por mongoles. Los expulsaremos. Tu nombre aparecerá en las crónicas oficiales del Shogun. ¿De verdad lo crees? Vale la pena luchar por ello. Siempre has sido un soñador. No habrá sido fácil mantener a los sombreros de paja juntos tras cómoda. ¿Cómo lo hiciste? Les convencí de que solo nosotros podíamos salvarnos. Cierto es. Eso solía creer. Pero empieza a parecer una mentira. ¿Cuántos hombres tienes? Somos la mitad. Pero los suficientes para considerarnos un ejército. ¿Por qué? El campesino dijo que los mongoles robaron su arroz y lo llevaron a Oira. ¿Acumulan allí la comida? Es posible. ¿Tienes alguna idea? El inicio de una. Soy yo. ¡Está aquí! ¡Riuso ha vuelto! Ya era hora. No veo comida. ¿Quién es el samurái? ¿Hombres? Mi viejo amigo, el señor Sakai. Riuso me dijo que pasáis hambre. Vengo a ayudar. ¿No trajiste comida? Tenemos un plan. Asaltar el fuerte Oira y recuperar la comida que los mongoles roban a nuestro pueblo. A saltar un fuerte, nos matarán. Dejadnos hablar. Ven conmigo, Jim. Deberíamos haber hablado sobre tu idea antes de anunciarla. Quería darles esperanza. Ese es mi trabajo. No quería ser descortés. Está bien. A ver, ¿cómo acaba esto? Por aquí, Jim. A ver cómo acaba esto. Si estáis con los sombreros de paja, debéis parecer uno. Tengo una armadura de repuesto que debería servir. Espero que no tenga piojos. Nunca dejarás que me olvide de eso, ¿eh? La armadura está en el cofre. No eres tan apuesto como yo, pero no está mal. Comprobaremos sus defensas y buscaremos puntos débiles. Mis hombres se encargarán. ¿Entonces ahí trato? Consíguenos comida del fuerte o ira. Y liberaremos a tu tío de los mongoles. Gracias, Riuso. Tú recuerda a quien manda en los sombreros de paja. Jamás podría reemplazarte, amigo mío. Saldremos primero. Nos veremos en el viejo cementerio. Hasta entonces. Me imagino que este traje será rápido, pero defensa cero. Defensa ninguna. A ver cómo es. Reduce la velocidad de detección del enemigo. Este es más para ninja, ¿no? Mejora el daño cuerpo a cuerpo. Estás agachado al salir de la hierba alta. Los enemigos tardarán mucho más en detectarte. Y este es para el arroyo sigilo. Para sigilo bien, pero para confrontación directa, no. Progresión de postura y hierro. Bien, no me hace falta. El viento del pueblo. Talismán menor de utilidad y lino. Vale, yo creo que lo mejor es ir haciendo de abajo a arriba. Porque el gancho me vendría bien conseguir el gancho de una vez. Esta es la de... El hermano de Yuna, sí. Vamos a ir aquí. No puedo viajar directamente. Genial. Pero aquí sí, ¿no? Sí, aquí sí. Vamos directamente ahí. Y vamos a seguir con la del herrero. ¿Qué es aquí? Hacia allí. Necesitamos que mucho hierro. Ahora mismo. Lo mejor es la katana. ¿Cómo estar? ¿Dónde? Venid y pelear. Ah, aquí. No los ni los había visto. Vamos a seguir con la adaptación con la versión de Sh unseren. Ah, un hombre. Sí, está rápido, así. No los ni los había visto. No los ni los había visto. Pero me gusta más la otra, tiene más defensa, mucha más defensa. El sombrero me gusta más el que llevaba. Este. Mucho mejor. Y eso es de aquí. Y eso es de aquí. Ahí he tenido suerte, no lo voy a negar. Joder, dos de dos. Ya me han visto. Ahí está. Aquí viene. Te he visto. He visto Como no te voy a ver De nada Mala zona, mala zona Continuemos Para bingo Ahí está ¿Pero hacia dónde? Oh, pájaro Cuidado Porque si le sigo Me voy para abajo Vamos a probar por aquí No, por aquí casi que no Hay muchos muertos Aquí hay muchos muertos Sí, sí, sí Tengo que ir arrimado a la... Vamos a explorar las casas Antes de nada Tengo que ir arrimado a la montaña Porque ahí era donde me mandaba el pájaro Creo que aquí va a haber poco Desierto Los mongoles quemaron las afueras Ah, ¿ves? Pájaro Mira, ¿dónde está el pájaro? No, 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 no Ahora se lo han visto Ahora ya de frente No, 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 no No, 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 no No, 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 no Entiendo, ¿dónde me manda el pájaro? Aquí. Aquí abajo. No me lo está poniendo fácil el pájaro, ¿eh? ¿Dónde coño hay que ir? ¿Ahí? ¿Aquí? No entiendo, aquí no hay nada. Encima me ha hecho venir aquí, ¿no? No entiendo. ¿Hay nada? No entiendo, aquí no hay nada. A ver, no creo que me haya hecho venir aquí por las provisiones, ¿o sí? Ah, no, pues no sé. Vamos a ver. Busca, ayúna y ataca. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Ay, pelear! ¡Suscríbete! 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 No, 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 este es muy jodido. No. Oh. Ni uno. No. Bueno. No. Ahora sí. No era fácil, ¿eh? Pues yo estoy atontado, que también puede ser. Si encontramos algo aquí, es que estamos. No. Fuero. Una caja. No. Así, pero no. Otra vez. Otra vez. Es que no lo entiendo aquí, ¿qué me quiere...? ¿Aquí es donde antes? ¿Qué me quiere marcar aquí? Ah, esto. Bueno, me imagino que será eso, vamos. Ah, que también se han llevado el hermano, ¿no? Otra vez. ¿Viniste? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Itaka? Oculto con lo que queda de Komatsu. Los mongoles vinieron hace días. Tomaron prisioneros. Mataron a los que se resistieron. Vuelven para rematar el trabajo. Eran la avanzadilla. El resto no estará muy lejos. Vayámonos. Ahora. Podemos defenderla. ¿Qué? Necesitamos su forja. Y a su gente. Si quieres, puedes irte. No. Estoy harta de huir. Llévame con el resto. Tu copia. ¿Cuántos supervivientes quedan? Algunas familias. Granjeros y herreros, sobre todo. De poco valor en combate. ¿Qué hay de su hermano? No mataría ni a una mosca, aunque le fuera la vida. No le digas que lo he dicho. ¿Cómo habéis salido tan diferentes? Dame de beber luego. Tal vez te lo cuente. ¿Qué hay de su hermano? No mataría ni a una mosca, aunque le fuera la vida. Llevaba a los aldeanos a un lugar seguro. Los mongoles atraparon a uno por aquí. Está viva. ¿Es seguro? No hay mongoles por ahora. Vamos a la forja. Estarás más segura. Bueno. Yo no lo diría así muy alto, eh. ¿Funciona la forja? Aunque no podemos encenderla. El humo nos delataría. Los mongoles podrían encontrarnos. Podemos usarla como cebo. Forzarlos a luchar en un lugar que controlemos. Les sorprenderá que estés aquí. Señor Sakai. Yuna. Taka. Recé para que los dioses os protegieran. Lo agradezco. Mas vine buscando tu ayuda. Dijo que necesitabais algo. ¿Un útil? Para salvar al señor Simura. Está prisionero en el castillo Caneda. Y he de liberarlo. Sé discreto. Sin ser visto. La aldea tiene una forja. Y eres un herrero. El mejor. Podría forjaros algo. Pero no hay tiempo. Los mongoles... No dejaré que tomen Komatsu. Vamos a quedarnos. Necesito a mi asistente. Yukio. Pero nos separamos. ¿Dónde está? Creo que buscaba a su esposa. En la aldea. Lo encontraré. Yuna. Estás lista para el combate. Siempre lo está. Bueno. A ver. De un lado para otro. No me lo dan fácil. No, no. Todo mascatito no. Lo vamos a hacer complicado. Partogo. No hay tan gall Miguel. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Ukiyo? Sí. Taka necesita ayuda en la forja. Sígueme. Esperad. Mi mujer y su hermana están por el río. Llévame hasta ellas, rápido. Por aquí. No os ofrecéis y seguid mis órdenes. Vosotros no vais por los tejados, ¿no? Ocultaos. ¡Nerda! ¡Cuanta sangre! Tú muévete, vamos ¡Las han encontrado! ¡Espera aquí! ¡Caso! ¡Caso! ¡Por tú! ¡Caso! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Amor mío! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Amor! ¿Estás herida? ¡El lucho como un animal o un demonio! ¿Un demonio? Solo cuando enfrento mongoles. Vamos a la forja. No os separéis. ¡Mucho! 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 y 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 no 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 a ver y 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 podían haber visto lo de cambiar de arma más rápido es un poco complicado es un poco complicado pero aquí me ha dejado algo las todas y 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